Esto es Zona Positiva a través de Zona 3, 91.5 FM. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Zona Positiva. Yo soy Alejandra Poiré y me da un verdadero placer que nos acompañen en este espacio de 9 a 10 de la mañana a través del 91.5 FM de la Zona 3. Donde quiera que tú te encuentres, agradezco infinito el favor de tu atención. Agradezco también a las personas que hacen posible la realización de este programa, a Karen, a Fabi, Gabi en la producción, Omar en la mesa de controles técnicos y a Bram en cámaras. Gracias a Valora, Conciencia en los Medios y a Promomedios Radio. Nuestro teléfono es en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Llámanos, hoy tenemos de regalo para ti este libro muy bueno, No Te Limites, Sé Tu Mejor Versión de Lupita Venegas. Llámanos porque puede ser tuyo, puedes llevarte este regalo. Tenemos los tuits, arroba Zona 3 Noticias, arroba Zona Positiva 1. Y también te puedes comunicar vía WhatsApp, es el 331880-7641. Y bueno, y ahora no me resta más que darle la bienvenida a mi compañera, amiga y tocallita Alejandra Ochoa. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, Ale, muchísimas gracias. Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Feliz inicio de fin de semana. Así es, que ojalá sea un sabadito lindo o un fin de semana lindo, ¿no? Sí, empezando ya la primavera, todo lo que da. Así como llegó el invierno de sorpresas, se nos fue también de un momento para otro. Las primaveras están ahorita floreciendo hermosísimas en toda la ciudad. Después vienen las jacarandas y así ya de aquí en adelante mucho colorido en la ciudad y mucho calor también. La ciudad de las flores, ¿no? Sí, hermosa. Oye, Ale, pues hoy tenemos un tema muy interesante dado que el próximo martes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Pues hoy tenemos ese tema, hablar de la mujer. Padrísimo, pero además, ¿sabes qué? Dándole, amigos, un enfoque diferente. A lo largo de toda la semana vamos a estar escuchando en la mayoría de los programas hablar de la mujer en el sentido de sus derechos, de la violencia, de cuestiones que todavía no se han solucionado con respecto al género femenino. Bueno, pero a mí me gustaría que en este programa hablemos de lo maravilloso que es la mujer. De lo bueno. Rescatar esa esencia de cada una de nosotras, esa fortuna o llámale como quieras de haber nacido mujeres. Un privilegio. Hermoso. Nuestro tema, los desafíos de la mujer de hoy. Pero antes, acompáñame y escuchamos la siguiente canción. Amigos, ya estamos de regreso y bueno, acabamos de escuchar esta canción preciosa de Alejandro Fernández. Mujer. Ay, sí. Lo más cercano a una criatura espiritual. Bueno, nos echan muchas flores, no cabe duda. Fíjate que yo escuchándola, dices, qué mejor regalo para nosotros como mujeres que un hombre expresándose de esa manera de ella, de nosotros, ¿no? Sí, es lo que puedes decir, todo un hombre, ¿no? Un hombre íntegro, un hombre derecho, un caballero. Y bueno, antes los hombres así se dedicaban a las mujeres o se dirigían a ellas de una forma muy respetuosa. Hoy en día, pues desafortunadamente no pasa lo mismo. Y bueno, tiene mucho que ver con todo esto que dijiste de los derechos, de toda la perspectiva de género y demás. Pero vamos hablando de estas cualidades femeninas que realmente valen la pena y que son intrínsecas en la mujer, que es parte de su vocación y es parte de su naturaleza. Tú lo has dicho, Ale, de la naturaleza. Bueno, podemos hablar de capacidades y de características que se dan en cualquier tipo, o sea, en cualquier persona, tanto en hombres como mujeres. Pero la mujer tiene, igual que al hombre, tiene sus propias características dadas por el simple hecho de haber sido concebida como mujer. Y entre ellas podemos mencionar muchísimas. Y esto, pues también a ustedes como hombres, si nos están escuchando, más que pensar que es un programa donde nos vamos a pasar... Feminista. Echándonos cebollazos nosotras mismas, pues velo como una guía de entendimiento hacia la mujer. ¿Por qué somos de tal o cual manera? Y uno de los aspectos principales, y esto está corroborado científicamente, la mujer utiliza los dos hemisferios del cerebro al mismo tiempo. El hombre generalmente trabaja con uno solo, ya sea el izquierdo o sea el derecho, de acuerdo a la actividad que está desarrollando. Las mujeres utilizamos el cerebro en los dos hemisferios. Por eso, muchas mujeres, o la mayoría de las mujeres, podemos hacer muchas actividades al mismo tiempo. Sí, fíjate que es típico que el esposo o el hijo, el hijo varón, te dice, mamá, es que no me estás haciendo caso. Y tú lo estás escuchando perfectamente, pero a lo mejor estás moviendo la cacerola, estás guardando las toallas, qué sé yo, estás haciendo cosas del hogar. Pero lo estás escuchando perfectamente, claro. Cuando hablamos de una comunicación profunda, bueno, ya hemos recomendado varias veces que te sientes y veas hacia los ojos y estés con toda tu atención puesta en la persona que te está hablando. Pero eso no quiere decir que no escuches y no hagas caso. Porque tienes esta capacidad de comprender a pesar de estar haciendo otra cosa. También otro aspecto es que psicológicamente las mujeres somos más centradas hacia el sentimiento. La mujer, tal vez por la cuestión hormonal o simplemente porque así funcionamos, la mujer es muy sentimental. La mujer es muy ternura. Aquí hablamos obviamente de generalidades. No podemos dejar de lado que siempre existen reglas, que confirman, perdón, excepciones que confirman la regla. Pero hablando de una generalidad, la mujer va hacia los sentimientos, tiene esa imaginación, esa capacidad de ternura, de dar amor. Y la mujer, tal vez por la mujer, piensa con el corazón. A diferencia que el hombre es muy objetivo. El hombre siempre va hacia la finalidad, hacia el enfoque directo de las cosas. Le quita todos esos adornos que nosotros como mujeres le podemos poner a la situación. Ellos se los quitan. La neurociencia, que está comprobado por la neurociencia y que efectivamente habla de estas grandes diferencias, estas polaridades biológicas y psíquicas que tenemos entre hombre y mujer y que por eso de alguna manera nos complementamos. Somos el uno para el otro y no tenemos esta parte. Digo, los dos sentimos, los dos pensamos, ambos somos personas en el hecho de ser persona en la parte de la dignidad, pues tenemos la misma dignidad, tenemos derechos, tenemos obligaciones. Pero estamos hablando de estas diferencias psíquicas y biológicas que nos hacen tan diferentes y que nos permiten complementarnos. Lo maravilloso de la convivencia humana, ¿no? Por ejemplo, una mujer tiene la capacidad o más bien la necesidad de hablar alrededor de ocho mil, nueve mil palabras al día. Esa es como nuestra cuota, ¿no? El hombre con tres mil tiene. Y generalmente esas tres mil palabras pues se le acabaron en la oficina. Claro, se las gasta ahí. En el trabajo. Y la mujer pues tiene para el trabajo, tiene para la oficina, tiene para los hijos, tiene para las amigas. Y si como mujeres no tuvimos ese espacio, ya sea con las amigas, con las hermanas o con la familia en el trabajo, de desahogar esas ocho mil palabras, buscamos en la noche estar con la pareja o con el amigo tratando de desfogarlas. Porque es una necesidad pues dada a nosotros, ¿no? Esa capacidad de generar tanto vocabulario. Lo vemos desde chiquititos. Normalmente un niño empieza a caminar antes que las niñas. Así es. Y las niñas normalmente empiezan a hablar antes que los niños. Y si tú te fijas, por ejemplo, cuando llegas a la adolescencia, las niñas son más maduras que los niños. ¿Maduran antes? Maduramos antes, inclusive en la juventud. Las niñas, las mujeres son más maduras que los hombres. Y bueno, tenemos esta capacidad de comprender, de comprender al otro. Está esta parte del genio femenino que ahorita al regresar del corte vamos a hablar de ello. Pero quédate con nosotros. Esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos. ¡Gracias por ver el video!